Siguiente caja grande, Devil's Fascination. No, no se crean, eso era la filtración falsa que ya habíamos dicho antes, ya con esto ya no fue ni mini caja, ni caja grande. Para los que todavía tenían duda ya se confirmó que efectivamente esa cosa era pura falsedad. Lo que sí es, como habíamos mencionado en varios directos, era posible que esta siguiente caja grande trajera ya sea Infernities o los Tech Genius de Antinomi. Ya quedan los dos personajes que venían en el mes. Y bueno, esta nueva caja se llama Infernities Destruction. ¿Cuándo va a salir? Aún no está la noticia oficial, pero sabemos que tiene que salir antes de que termine el mes, antes de que termine la temporada del PvP o justo el mismo día. Eso quiere decir que nada más puede salir entre mañana por la tarde hasta el día 31 por la tarde. Nada más hay cuatro días de ventana para esto. De todas maneras, la noticia oficial tiene que salir muy pronto, ya sea se hace hoy a la noche o mañana por la noche. Y con la noticia oficial, sabríamos qué carta de la Selection Box va a venir dentro de esta cajita. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver todas las cartas nuevas que vienen dentro de esta caja. Además de los Infernities, también vienen los Seymour, también vienen Odd Eyes y también vienen los Performapal. Eso quiere decir, como ya habíamos dicho antes, es posible que Dark Five ya esté muerto. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Las URs primero. Son dos cartas rituales al principio, eso quiere decir que con la minicaja que le da soporte precisamente a los rituales, podría combinarse. Vale. Demise King of Armageddon. Puedes hacer una invocación ritual de esta caja con el fin del mundo. Puedes pagar dos mil puntos de vida, destruye todas las demás cartas en el campo. ¡Wow! El efecto está muy devastador y el pago son dos mil puntos, entonces luego de pagar ya en tu siguiente turno podrás hacer robo del destino o cosas así. Así que está muy bien el monstruo. Como dije, se podrá poner con el engine de rituales de la anterior minicaja, nada más por una copia de estos y listo. Vale. Luego tenemos Ruin, la reina de lo Biblion. Puedes convocar por ritual esta carta usando el fin del mundo. Cuando esta carta atacante destruye a un monstruo del oponente en batalla, puedes activar el siguiente efecto. Esta carta puede hacer un segundo ataque seguido. ¡Meh! Está decente, creo que más bien es UR porque viene junto con este güey y ya, pero la verdad es que lo hubiera puesto como SR. Vale, siguiente carta. Infernity Archifien. Una carta que esperábamos que viniera una copia con el nuevo Kiryu o que en todo caso viniera en una caja. Se fueron por la caja igual que el Infernity Launcher. También pensábamos que nos iba a dar una copia porque sabíamos que era una carta muy buena. Dice, cuando esta carta es robada, si no tienes cartas en la mano, aparte de esta, puedes revelar esta carta, convóquela de modo especial desde la mano. Cuando esta carta es convocada de modo especial, puedes añadir una carta Infernity desde tu deck a tu mano. Debes no tener cartas en la mano para activar y resolver este efecto. Vale, eso quiere decir que si lo revives y no tienes cartas, puedes de todas maneras activar el efecto, pero si lo convocas de modo especial debido a ese mismo efecto, a huevo no vas a tener cartas. Así que, está bien. Está muy bueno para el deck de los Infernity, ya que, pues bueno, su objetivo es siempre no tener mano. Luego tenemos, Egg Saber Airbellum. Es monstruo cantante nivel 3, 1500 de ataque. Si esta carta infige daño de batalla a tu oponente por un ataque directo, descarta una carta al azar de la mano a tu oponente. El efecto está bien, pero creo que es muy específico que tiene que ser daño de batalla de directo. Entonces, supongo que es más por el hecho de que es nivel 3, entonces lo puedo usar para hacer tus Syncros. Y los Egg Saber, pues bueno, ya se conocen por hacer Syncros. Me imagino que es la verdadera razón por la cual es UR. Pero bueno, ustedes me dirán los combos en los comentarios. Luego tenemos el primer Seamorg. Dice, cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir una carta Seamorg desde tu deck a tu mano, excepto este mismo. Si esta carta está en tu cementerio y tu oponente no controla cartas de magia y trampa en su zona, puedes convocar esta carta de modo especial en posición de defensa, pero destiérrala una vez que deja el campo. También no puede hacer invocaciones especiales de monstruos por el resto del turno, excepto monstruos bestialada. Solamente puede usar cada efecto una vez por turno. Vale, me imagino que todos los monstruos de Seamorg son bestialadas, así que en un deck de Seamorg está bien. Es muy buena para el deck de los Seamorg porque es el buscador. Así que muy bien, ahorita vamos a ver que tan bien se mueven los Seamorg. Luego tenemos al Seamorg de oscuridad. Dice, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, esta carta también es una carta de atributo de viento, además de ser de oscuridad. Solamente puede usar cada de los siguientes efectos una vez por turno. Si invocas por sacrificio un monstruo de oscuridad o de viento, puedes convocar de modo especial esta carta desde tu cementerio, si esta carta estaba ahí cuando el monstruo fue invocado. O desde la mano, incluso si no, supongo que era si no estaba ahí. Vale, y también cuando una carta de magia o trampa o efecto es activado, es un efecto rápido, puedes sacrificar un monstruo de viento bestialada. Niega la activación y si lo haces, destruye esa carta. Al fin de cuentas, esta es una bestialada, así que se puede sacrificar a sí mismo para negar la activación en caso de que necesites, pero realmente vas a preferir sacrificar a otro monstruo. Vale, y según yo, los simmores lo que quieres es siempre invocar de manera por sacrificio. También por eso es que este güey se revive, para que tengas un sacrificio. Entonces ya invocas a un simmore de un sacrificio y se revive este güey o desde la mano. Muy bien. Luego tenemos a The Weather Painter Snow. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes colocar una carta de magia o trampa The Weather desde tu deck, boca arriba en tu zona de cartas de magia o trampa. Durante puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno, durante la standby phase del turno, después de que esta carta fue desterrada, desde el campo, para activar el efecto de una carta The Weather, puedes convocar de modo especial esta carta desterrada. Ok, vale, está buena. Pero nada más eso, también tiene 2200 de defensa, 3 estrellas, entonces sigue para defender incluso. Y bueno, como dice la misma carta, supongo que todas las cartas The Weather especifican destierra un mono para poder activar sus efectos. Así que creo que esta carta va a ser esencial, porque te busca una carta de magia o trampa, se destierra la carta debido a la misma carta que vas a sacar, y luego regresa. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos Reborn of River. Carta de magia equipo. Durante la end phase, si el monstruo equipado fue destruido por batalla y enviado al cementerio ese turno, convócalo de modo especial desde el cementerio a tu lado del campo. Básicamente es como una garantía de que tu monstruo quede en el campo. Para cuando tienes un deck, ve down y convocas a tu monstruo más poderoso y quieres que quede en el campo, le pones esto y ya sabes que aunque te lo destruyan, en la end phase va a regresar. Vale. Y como saben, nos hace falta una carta UR, que debe ser de la Selection Box. No sabemos cuál vaya a ser, no sabemos si va a ser la cadena, no sabemos si va a ser el héroe, o no sabemos si va a ser el Goyo. En esta caja no viene ningún sincro, así que no creo que sea el Goyo. Iba a decir, casi no vienen monstruos de tierra, pero les iba a mentir porque, pues vienen los X-Sabers que son de tierra. Bueno, son de diferentes tipos, pero igual. Vienen otros que sí son de tierra, así que sí podría venir el Goyo. Pero creo que le iría más a la cadena. De todas maneras hay que esperar a ver, como dije, muy pronto va a salir la noticia oficial. Vale, luego nos vamos a las cartas SRs, el primer monstruo Odd Ice. Odd Ice Saber Dragon. Dice, si esta carta está en tu mano, puedes sacrificar un monstruo de luz, envía un Odd Ice Dragon desde tu mano, deck o lado del campo al cementerio. Y si lo haces, convoca de modo especial esta carta. Cuando esta carta destruye un monstruo en batalla y lo envía al cementerio, puedes destruir un monstruo que controle tu oponente, es decir, vas a poder destruir doble. Vale, dos mil hechizos de ataque, si te estrellas, está bien porque se puede invocar de manera especial. Muy buena. Luego tenemos otro Seamorg, el pájaro del principio. Dice, cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes activar este efecto. Durante tu Main Phase, este turno, puedes convocar de modo normal, un monstruo Seamorg, en adición a tu invocación normal, que fue este güey. Eso quiere decir, te da la oportunidad de hacer un sacrificio. Solamente puedes ganar este efecto una vez por turno. Si esta carta está en tu cementerio, y tu oponente no controla cartas en su zona de magia y trampa, puedes convocar esta carta de modo especial en posición de defensa, pero estirarla cuando deje el campo. También, no puedes convocar monstruos, ese turno, excepto monstruos bestialada, igual que el otro güey. Tanto puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok. Este no es un buscador como el UR, pero te da las jugadas para hacer tus sacrificios. Ya sea que se reviva, o que se invoca de manera normal. Así que te sirve muy bien también. Otra carta esencial para los Seamorg. Luego tenemos el Watch Cat. Dice, si no controlas monstruos, puedes convocar de modo especial, esta carta, desde tu mano. Durante tu End Phase, si esta carta fue invocada de manera especial, este turno, puedes desterrar esta carta. Coloca una carta continua de magia, directamente desde tu deck. Solamente puedes usar este efecto, bueno, cada efecto una vez por turno. Está bien, te puede acelerar el deck si quieres, o puedes tener simplemente un monstruo de una estrella, para que lo uses para hacer tus íncoros, o lo que necesites. Como decimos cada modo especial, pues no te quita nada. Va, está decente. Luego tenemos el Infinity Launcher, una vez por turno, puedes enviar un monstruo de Infinity desde tu mano al cementerio. Es simplemente para quedarte sin mano. Y lo dice, puedes enviar esta carta a tu cementerio, luego seleccionar hasta dos monstruos Infinities en tu cementerio, convocarlos de modo especial. No debes tener cartas para poder activar y resolver este efecto. Vale, muy buena carta, esencial para los Infinities. Luego tenemos el Seymour Onslaught. Descarta un monstruo bestia alada, añade dos monstruos Seymour, con diferentes atributos, atributos desde tu deck a tu mano, ¿ok? Sabemos que el Darkness es la oscuridad, así que podrías agregarlo, y junto con el Ostro de Viento. Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio, revela un monstruo bestia alada en tu mano, y si lo haces, reduce el nivel de los monstruos en tu mano, con ese nombre, por uno, por el resto de este turno. Incluso después de que son invocados. Flande puede usar un efecto de esta carta por turno, ¿va? Lo que decir no puede usar el efecto de sacar dos cartas, y aparte usar el efecto del cementerio. Pero bueno, está muy bien, ya con eso puedes reducir los niveles de los monstruos que tengas en la mano, y poderlos invocar con menos sacrificios. ¡Bam! Luego tenemos The Weather Snowy Canvas. Dice, los monstruos de efecto The Weather, en tu zona principal de monstruos, de la misma columna de esta carta, y sus columnas adyacentes, eso quiere decir, a su derecha y a su izquierda, eso quiere decir, si la ponemos justamente en medio, todo el campo, ya que nada más tenemos tres zonas, entonces es esencial sacarla al principio, para que ya sea todo el campo, obtienen los siguientes efectos. Puedes desterrar esta carta, efecto rápido, añade una carta The Weather desde tu deck a tu mano, también no puedes añadir cartas desde tu deck a tu mano, por el resto de ese turno, excepto por robarlas, solamente puedes controlar un The Weather Snowy Canvas a la vez. Vale, y con esto precisamente el efecto de ser desterrado, se le añaden a tus monstruos, entonces ya el monstruo que vimos, UR, podría activar el efecto de luego regresar, y además de eso, estás buscando otra carta, entonces aceleras muy bien tu deck, simplemente invoques esta carta, activas esta carta desde tu deck, ya obtienes el efecto de ser desterrado, se destierra esta carta, vuelves a sacar otra carta, de The Weather, y listo, dos cartas sacadas, y esto ya está afectando todo el campo, muy buen combo. Y luego tenemos las cartas de trampa, Goton Emergency Call, si un monstruo boca arriba, X-Saber, está en tu lado del campo, selecciona dos monstruos X-Sabers, en cualquier cementerio, convócalos de modo especial a ambos, a tu lado del campo, ok, simplemente es para revivir, y más si te estás enfrentando a otro wey con X-Sabers. Vale, luego tenemos The Weather Thunder Canvas, dice, los monstruos de efectos The Weather, en tu zona principal de monstruos, que está en la misma columna de esta carta, y adyacentes, ganan los siguientes efectos, al comienzo del Damage Step, si esta carta batalla con un monstruo de tu oponente, puedes desterrar esta carta, regresa ese monstruo a la mano, solamente puedes controlar un The Weather Canvas por turno, ok, vale. Ya con esto, podrías sacar esta carta precisamente con el efecto de la carta de magia continua, colocarla, tu monstruo que acabas de desterrar, el UR, sabes que va a regresar, entonces ya activas esta carta cuando te la ataquen, se vuelve a desterrar tu mono, le levantas el monstruo de tu oponente, y al final del turno, vuelve a regresar tu mono, entonces, está bien, lo único malo es que vas a tener dos cartas, que necesitan estar en medio, para poder hacer sus efectos, pero da igual, como en Dueling, nada más hay tres espacios, vas a estar afectando casi todo el cap, aunque esté en una esquina, nada más, no vas a afectar una sola columna, así que tu monstruo de en medio, siempre va a ser el esencial, el que quieras que tenga todos los efectos, y la última, el Saber Hall, es una carta de contra efecto, dice, activalo solamente, mientras controlas un monstruo, X-Sabre, niega la invocación de un monstruo, y destruyelo, muy buena, ya vamos sacando más cartas, que niegan invocaciones, ahorita es exclusiva para los X-Sabres, pero está bien, y aquí nos hacen falta, otras dos cartas SR, pero como dije, hay que esperar a ver, la noticia oficial de esta caja, y listo, esas son las cartas UR y SR de esta caja, como dije, también vienen otras cartas, Infernities, y también vienen las cartas, de los Performapal, como ya habíamos mencionado, en otro video, es muy posible, que ARC-5, ya no vaya a salir, ya que nos están sacando, dos arquetipos, esenciales, de los protagonistas, de ARC-5, así que, bueno, creo que cada vez, se va haciendo más y más difícil, que salga, pero ustedes, díganme en los comentarios, yo también les voy a dejar, el video, donde hablábamos de eso, en la parte superior de la pantalla, o en la descripción, de este video, y bueno, la verdad es que se ven interesantes, las cartas, ah, también vienen furros, pero bueno, me estoy saliendo del tema, la verdad es que se ven interesantes, las cartas que vienen, en esta caja, me agrada que tengan, muy buenos combitos, con ellas mismas, así que, espero la salida de esta, cuando salga, vamos a estar haciendo, un pequeño pack, opening de ella, así que, no olviden suscribirse, al canal, para no perderse, de ese, opening, también, no olviden activar, la campanita, para que les llegue la notificación, apenas estemos, en directo, y sepan cuando salga, esta caja, en caso de que les interese, ah, por lo en parte, eso era todo, muchísimas gracias, por ver este video, recuerden dejarle like, si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, para que se enteren, de esta nueva caja, ahora si me despido, nos vemos en la próxima, bye bye, y y Gracias por ver el video.